Para que lo goce, la familia de León, ahí es la miel Composición de Mercedes Llevo grabado mil recuerdos en el corazón Pero aquí muy dentro en mi alma tan solo tu amor Es un sentimiento tan bello que te yo encontré Es algo mágico y grandioso que llena mi ser Tal vez el secreto sería enamorarte Cada día como lo hago yo Decirte al oído lo mucho que te amo Se hizo más fuerte este amor Y no me imagino mis noches sin ti Tu corazoncito es parte de mí No me hace pensar en perderla me siento vacío Sé que sin tus besos mi vida no tendría sentido Y es que con el pasar del tiempo este amor se hizo añejo Nos ha pasado como el vino más viejo, más nuevo Que lo goce, Mari No me hace pensar en perderla me siento vacío Sé que no me hace pensar en perderla me siento vacío Sé que sin tus besos mi vida no tendría sentido Y es que con el pasar del tiempo este amor se hizo añejo Nos ha pasado como el vino más viejo, más bueno Yo soy indiscutible, mi amor Y si te vas a ello me voy contigo Doña de tu humilde corazón Mi vida de mi vida por ti vivo amor De tanto quererte la ilusión Fue añeando todo ese cariño Gracias a mi Dios por este amor Si te vas a ello me voy contigo Si te vas a ello me voy contigo Doña de tu humilde corazón Vida de mi vida por ti vivo amor De tanto quererte la ilusión Fue añeando todo ese cariño Gracias a mi Dios por este amor Si te vas a ello me voy contigo Si te vas a ello me voy contigo amor Pa' que lo goce El amigo Miguel García ¡Hola! Ahí Ahí